Buenas tardes, vamos a hacer una grab de atún, atuna, vamos a necesitar una lata de atún, yo ya le quité el aceite, este es en aceite, puede ser en agua, vamos a necesitar tortillas de harina, para preparar el atún, necesitamos limón, paprika, pero si no lo tienes es igual, puedes nada más poner pimienta y mayonesa, ok, y para ponerle a la grab le puedes poner diferentes vegetales, yo le voy a poner lechuga, pepino, espinaca, jitomate, aguacate y cebollas, ok, entonces lo primero que vamos a hacer es calentar la tortilla ok, vamos a calentar un poquito, para que se pueda usar ok, y ya que está caliente, vamos a dejar ahí un poquito calentar, mientras vamos acá a preparar una, así le vamos a poner, un poquito de paprika, para que de sabor, la pimienta con una pizca de pimienta limón y después una cucharada de mayonesa, ok entonces esto lo vamos a revolver bien la mayonesa alza al gusto de cada quien, ok y si le pruebas la sal, igual es al gusto de cada quien entonces, ya que está esto la tortilla ya está acá le vamos a poner primero la punta, que si no se va a hacer donde acá vamos a poner el atún la lechuga la espinaca entonces le vamos a poner el jitomate rebanaditas aquí le puedes poner el vegetal que tú te guste o lo que no te guste, ok las cebollas y el jitomate, ok entonces vamos a hacer así como como un taco mucho le echan queso igual no se tiene que calentar, ok ok y ya entonces ya como ya está calientita la tortilla es más fácil de partir y miren así queda es como un snack un día de almuerzo ligero y pues tiene muchos muchos vegetales espero les guste bendiciones bye 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 Gracias.